...de ballet de este gran evento con quien tengo el gusto de hablar en este momento. Buen día, Claudio Lourdes le habla, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Le queríamos consultar acerca, bueno, sabemos que hoy comienza alrededor de las 20 horas este gran evento que tiene, bueno, como siempre es la décima séptima edición en este 2019. Y ayer, por ejemplo, muchos circulaban por lo que es la bajada de San Martín y podían observar que tal vez no contamos con la estructura todavía, no sé ahora, en estos momentos, de lo que es el armado del escenario. Bueno, ya hay otro tema. Yo creo que nosotros nos encargamos de hacer este festival de danza y no esas cosas porque lamentablemente a nosotros nos dan los costos para poner un escenario como el que teníamos antes, ¿no? Claro, no les ofrecieron desde el municipio, ya que es algo, digamos, municipal, esto del ballet, sabemos que vienen ya con varias ediciones, que no es la primera vez o segunda vez que se realiza este gran evento. No, para allá me dijeron que quedaba así. Nosotros más allá de eso no podemos hacer. Nosotros con Adriana y con el grupo de gente que agarró a nosotros, lo llevamos con Marcos, lo llevamos con Marcos, pero nos dijeron que no iban a llegar para ver en sí. Pero bueno, nosotros lo que menos nos importa es que nos duele. Sí, por supuesto, se entiende, por eso es que te consultaba. Sí, me duele mi vergüenza, pero bueno, yo acá nos vamos a lucir igual con los chicos de acá de Varadero, los chicos vienen de afuera, con el ballet municipal, que estamos trabajando a fútbol, que esto es lo que hacemos nosotros, toda la ganancia va a volcar el ballet municipal, porque ya el lunes tenemos dos movimientos trabajando en Varadero para nosotros y se le ha volcado todo a la confección del estuario y demás. Pero bueno, ya tenemos un montón de gente, la mayoría está acá, ya llegan a dar otros valés. La mucha estación tuvo que cerrar las puertas, hay muchos que se fue a la Luz Fuerza, muchos en el balneario, y algunos ya en los Gemanfrés, mucha gente Gemanfrés, en algunos hotelos de acá de Varadero. Así que feliz, feliz, por lo menos por eso agarraremos un poco el escenario, como somos bailarines, bailamos en cualquier lado, no tenemos problemas. Sí, así que bueno. Antes de... Los colectivos entran la noche y nos preguntaban, pero bueno, ya está, eso es... Qué consulto. Antes de hacerte, bueno, sobre lo que va a ser el evento de hoy, ¿te argumentaron el motivo por el cual no van a contar con esta estructura? No, no, motivo no, no, no. No, ningún motivo. No, como empleados municipales, va, no es que nada mi señora, la que es la empleada municipal, yo soy director del Valé, soy ad honores, ¿por qué no? Los digitales que estamos en Cultura jamás pude tener mi sueldo de director, la que cobra es a Diana como profesora, que no, 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 no argumentaron, no tienen por qué tampoco, yo calculo que no somos empleados nada más. Claro. No nos tienen por qué argumentar. No llegan, no dijeron ni nada más, yo no me voy a meter en cosas que no puedo y no debo. Marcos y Julio no quedaban, no llegaban y nada más yo otra cosa más no pude hacer no puedo alquilar una estructura porque a nosotros ven una entradita de 120 pesos anticipadas, te imaginarás de hecho es un monocontribución no llegamos a vender 800 entradas anticipadas, te imaginas si nos alcanza para la estación municipal claro bien, ¿qué tal no es de lo que es? pesos de pantalla que alquilamos nosotros para poder remosear un poco el escenario, ¿viste? contanos de lo que se va a encontrar la gente cuando concurra esta noche al anfiteatro bueno, acá tenemos 25 grupos que vamos a a remosear esta noche hermosa, este día espectacular con distintas fotografías mucha gente se viene preparando no te imaginas si, no me quiero imaginar lo que son los trajes también toda la puesta en escena si, haciendo pena en ballet que la mayoría de los ballet me están comentando como decían, trabajaban todo el año para poder venir a este festival hay gente que lamentablemente por la situación económica se tuvo que venir en auto no pudieron alquilar colectivo los chicos de Santa Fe se vinieron en todo en auto de San Miguel pero hay gente que anda muy bien hay gente que por ejemplo un ballet de Corazón de Crispín por ejemplo tres colectivos y los que no trajo son los que llegaron anoche a la ciudad no, ellos no llegaron me parece llegaban a la mañana a Elén tuvo anoche Jarizal llegaron anoche Germán Freire ya había delante ayer gente en Germán Freire es una movida muy grande para nosotros siempre lo fue es un trabajo de hormiguita que venimos haciendo hace mucho tiempo con Adriana muchísimo tiempo ya te hablo de allá después de marzo cuando arrancamos el taller en cultura abril ahí empezamos a trabajar y no es un trabajo que lo hicieron termina más ahora un trabajo enorme enorme una movida muy grande deja mucho ganadero porque hay mucho gasto a las empresas de transporte a los balnearios a la mutua a ver lo mismo a los negocios es un movimiento muy grande si, se denota también en las vecinas localidades de donde vienen los bailarines y todos los que vienen a formar parte porque si vos entras por ejemplo a webs digitales o diferentes diarios de localidades vecinas podés ver que hace en referencia a que sus ciudadanos van a estar participando en el Festival Nacional de Danzas si además acá tenemos una casa una chica de campana que vienen dos agrupaciones que se juntaron para poder campana la más fecha que tenemos después la mayoría son de Buenos Aires que son grandes Buenos Aires con el tema de los bales porque vienen muchos bales y si nosotros miramos buscamos Santa Fe también está muy ya el segundo año que viene y están alborotadísimos es una movida muy grande negra y sin nada sin nada porque como nosotros decimos nos pagamos todos nos bancamos todos donde vamos donde eso hacen el aporte nos ayudan a nosotros porque en realidad como dijimos por el tema económico por el tema de escenario porque uno ve y te da no sé qué viste seguir haciéndolo y y en lo económico me parece que se le pone complicado a nosotros participar en un festival ya sea cualquier festival Jesús María Cosquín Baladero los bailarines son los que menos le dan que menos le dan bolilla que más le complican la vida arriba del escenario para bailar siempre fue así pudimos lograr en un tiempo allá en Cosquín que metan más danza arriba del escenario y bueno acá a veces no se puede lograr todavía ¿sí? igual que los valeras mayor se pagan los colectivos se pagan los colectivos la mayoría son dos o tres vales que le pagó la municipalidad acá arrancamos todos nosotros y tiene que haber menos espacio en los festivales y más maltratado que nadie arriba del escenario lamentablemente es así sí y llenamos donde vamos y llenamos donde vamos bien Claudio te agradezco mucho esta comunicación y bueno el mejor de los deseos y del éxito para esta noche muchísimas gracias pueden llevar el plan que repose para poder estar más cómodos no sigan a la garita porque bueno tenemos una cantina que es re económica los invito que pasen es una cantina re económica miramos los precios muy buenos precios y lo esperamos así que hicimos reposeer la silla lo que quieran por último te consulta a partir de qué hora se van a estar abriendo las puertas del anfiteatro la idea es abrir la 19 que es una movida rápida con mucha la mayoría son la gente tan anticipada ¿viste? sí no importa también va a haber la venta pero son muchos medios siempre pero a la 19 alargamos que abrimos queremos alargar 20, 30 o 20, 15 bien tempranito porque es mucho hay muchos grupos lindos para disfrutar y que lo esperamos lo esperamos ahora ver que nos acompañe muy bien muchas gracias Claudio y bueno como te vuelvo a decir el mejor de los éxitos para esta noche muchísimas gracias nos vemos hasta luego estamos hablando ustedes estaban escuchando esta nota con Claudio Alonso es el jefe y el organizador de lo que va a ser en el día de hoy el festival de danzas que ya está en su 17ma edición y en este caso va a ser en este año 2019 y bueno algo que nos conmovió como dijo me dieron motivos por lo cual no está en ese año está bien son bailarines y yo digo un bailarín baila donde sea pero tal vez en un evento como este de estas características que estamos a nada de lo que es el festival a nada de lo que es el pre-festival que sabemos que para esos eventos se va a contar con la estructura correspondiente porque no no pueden contar ellas pero bueno así están las cosas y bueno consultarle también sobre cómo se va a llevar adelante esto que sabemos que son cerca de 25 valets y que el anfiteatro estará abriendo desde las 19 horas y se puede acceder con reposegueras lonitas para poder facilitar la comodidad de todos aquellos que vayan a visualizar este hermoso espectáculo la comodidad de las 20 horas se va a hacer